Se llama Valentín Pedrosa y es de Granada. Este ingeniero aeronáutico de profesión, pero con vocación por la pintura desde niño, se atreve ahora a mostrar su obra al público. Su primera exposición se puede ver estos días en el Hotel Ladrón de Agua, bajo el sugerente título de Zarabanda, una treintena de obras sobre papel de corte expresionista realizadas en los últimos tres años. Es una exposición que en principio le hemos puesto el título Zarabanda porque queremos que su objeto principal sea la música, la danza, la música entendida de una forma general y la danza también como lenguaje, como diálogo. Entonces hay determinadas obras en las cuales la música aparece de una forma explícita, se pueden ver músicos y tal, y otras en las cuales la música o bien deforma los cuerpos, como si la música se metiera por dentro e hiciera un cuerpo nuevo, o bien es una explosión de color y tal. En la primera planta hay dos diálogos, un diálogo entre la duquesa de César y San Juan de Ávila, y luego un diálogo entre dos locos. Sería más o menos el diálogo entre el hombre y Dios y el diálogo entre los hombres. Y hay otras pinturas que hacen referencia a la música, al estado que tiene uno ante la música. Hay obras en las cuales una persona se queda extasiada a la hora de escuchar algo, o a la hora de ver una danza, o una persona está mirando de forma absolutamente concentrada un determinado concierto. Eso ocurre en la segunda planta, las obras que tengo en la segunda planta, que son fundamentalmente miradas ante la música. Y, por ejemplo, aquí hay determinados bocetos que luego se usan para una obra general que hay arriba, que es un concierto. En la planta de arriba, en la última del todo, digamos que la exposición cierra el círculo con otros dos diálogos, un diálogo más espiritual y un diálogo más mundano. Bueno, yo realmente he pintado siempre. Lo que pasa es que nunca me he decidido a exponer. He pintado de una forma más o menos porque me gustaba y tal, amater. Y desde hace unos cuatro o cinco años me he dedicado de una forma más intensa. Y creo que había llegado el momento en el que era necesario exponerme, exponer mi trabajo a la opinión de la gente, y a que la opinión de la gente me enriqueciera también y enriqueciera mi obra. Acrílicos, acuarelas y ceras donde el color tiene un protagonismo especial. Por supuesto, es algo fundamental. Cuando quieres decir algo y cuando no lo quieres decir. Aquí, en toda la exposición, solamente hay una obra en blanco y negro, que está en la segunda planta. Y precisamente porque toda la obra que presento aquí es una obra muy colorista, esta que es en blanco y negro quizás sea un acento. Es un cuadro que se llama La música de los planetas. Y la música de los planetas es algo como en la antigüedad, se decía que los planetas giraban alrededor del Sol de una forma absolutamente armónica siguiendo, digamos, una música celestial. Entonces, ese cuadro está ahí porque, entre comillas, es la música celestial y es en blanco y negro. O sea que, o bien con la presencia del color o bien con la ausencia del color, quiero decir muchas cosas. Poesía y pintura se unen en algunos dibujos de la mano de Miguel Hernández. Yo procedo de una parte de Granada, del Valle Legrín, en el cual el limón para mí es un icono, digamos, desde pequeño. Y hay determinadas obras aquí en las cuales los limones son un icono que repito. Y hay una obra en particular en la cual hay muchos limones. Y en esa obra en particular, además, ponemos el poema de Miguel Hernández, Me tiraste un limón y tan amargo. Por eso decía Pedro que era un homenaje a Miguel Hernández. Pero realmente hemos usado el icono del limón, que para mí es muy importante, y lo hemos unido a la poesía de Miguel Hernández. Me siento satisfecho de cada una de las obras que he traído y de la exposición en su conjunto, porque al final te das cuenta cuando la haces que quizás la exposición en su conjunto sea también una obra, una obra que tiene un significado y que transmite algo, que transmite algo, tiene su lectura, hay un diálogo, hay una historia. La muestra permanecerá abierta al público hasta el próximo 2 de mayo. Gracias por ver el video.